Este puede ser el impostor que está perjudicando tus pinturas. No me malinterpretes, el pigmento blanco es totalmente imprescindible en la paleta de cualquier pintora al óleo. Sin embargo, ¿sabes cómo usarlo de manera correcta? En este capítulo lo descubrirás y te prometo que eso hará que mejore la calidad de tus obras. Comenzamos. Y bien, algo importantísimo que debes de entender primero es que existe más de una versión o más de una opción de blancos en el mercado. Si tú eres principiante y vas a una tienda de arte, te darás cuenta que existen varias opciones. Lo más común es que te topes con blanco de titanio, blanco de zinc y blanco de plomo. Este último no lo aconsejo porque es bien sabido que el plomo es tóxico, así que es mejor evitarlo. Esto nos deja prácticamente solo con las dos primeras opciones. La más grande diferencia entre titanio y zinc es que el blanco de titanio es un pigmento bastante opaco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pigmento que no deja atravesar la luz tan fácilmente. Caso contrario, el blanco de zinc es más transparente. Esto hace que este segundo sea más conveniente para hacer veladuras o para hacer transparencias. De hecho, los retratistas al óleo suelen usar más el blanco de zinc porque eso les permite hacer las transparencias de la piel, por ejemplo, de las manos o de los labios o de alguna otra parte del rostro. Cosa que con el blanco de titanio sería más difícil. Pero el blanco de zinc tiene una desventaja muy grande y es que es bien sabido que el compuesto de zinc hace que a la larga el pigmento se endurezca y se cuartee. Esto provoca que al paso de algunas décadas una pintura que fue usada con mucho blanco de zinc se tienda a cuartear y a desquebrajar. Obviamente esto arruina la obra. Ahora, esto no significa que no te recomiende utilizar o experimentar con el blanco de zinc. Simplemente utilízalo con mayor moderación. Y pues como el blanco de zinc se va a utilizar en menores eventos o en menores circunstancias, de ahora en adelante voy a hablar más que nada del blanco de titanio. Algo que quiero que aprendas es que este pigmento es peligroso de utilizar. Me explico. El blanco, sobre todo el blanco de titanio, tiene un poder tintorio muy alto. ¿Qué significa eso? Significa que el blanco es capaz de desmanchar otros pigmentos con mucha facilidad y al mismo tiempo mancharse con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando estás pintando un elemento que tiene muchas áreas oscuras, tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a aplicar aquellas zonas que son claras, haciendo un batidillo o una mezcla que pues va a perjudicar o va a mermar la calidad de tu obra, ya que no va a ser el tono que tú originalmente tenías pensado para esa zona o para ese objeto en particular. Es por eso que el primer cuidado que tienes que tener con el blanco es que este esté depositado en la paleta del pintor de forma un poco alejada de los demás pigmentos. Esto disminuye la probabilidad de que en un descuido contamines el blanco con los demás pigmentos y viceversa. Ahora te voy a enseñar en qué momentos no es conveniente utilizar blanco puro en tus obras. Y por blanco puro me refiero a que no dejes este blanco puro en la obra final. Y es que es muy raro que un objeto sea totalmente blanco. Primero, no utilices el blanco para aclarar ciertos tonos. Si bien generalmente lo utilizamos para aclarar tonos y crear distintos matices, no es conveniente usarlo para todos los colores. Algunos de ellos reaccionarán distinto cuando se combinen con el blanco y no obtendrás el tono deseado. El ejemplo más común es al momento de aclarar un rojo. Normalmente el principiante lo utiliza para aclarar el pigmento rojo. Sin embargo, cuando uno hace esto, lo que consigues es un rosa. Y el rosa no es exactamente un rojo aclarado. ¿Cuál es la solución entonces? Aquí lo que debes hacer es aclarar el rojo con amarillo o una mezcla de amarillo y blanco. Otra circunstancia en la que yo no te recomiendo para nada que utilices blanco puro es para pintar objetos que sean demasiado claros o que se vean demasiado blancos. Es común que cuando el pintor principiante vea una zona clara, instintivamente piense que se trata de un blanco. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto es solo una ilusión óptica y es muy sencillo dejarse engañar por eso. Y este punto es tan importante que lo he explicado en varios videos. Lo vuelvo a explicar nuevamente. Cuando tú tienes un color claro sobre un fondo negro o rodeado de algo negro, ese color claro se ve más claro de lo que en realidad es. Haciendo pensar al principiante que el color que está viendo es un blanco puro. Pero si aislamos ese color nos damos cuenta de que en realidad no lo es. Aquí tenemos un paisaje hermoso y si vemos la parte más clara de las nubes, podemos ver que se trata de un pigmento bastante claro, muy brillante. Entonces el principiante instintivamente va a tomar el color blanco de su tubo de óleo y va a pintar esa zona directamente con ese tono. Pero nuevamente es un error porque si aislamos este color, aquí lo estoy haciendo de manera digital, nos damos cuenta de que está un poco alejado de ser un blanco totalmente puro. Y a lo mejor muchos me van a decir, bueno Mario, pero la diferencia entre uno y otro no es mucha. Utiliza el blanco puro y déjate de complicar la existencia. Y ahí está la diferencia entre un pintor amateur y un buen pintor. El pintor más experimentado sabe que los blancos puros son extremadamente raros en la naturaleza y que si un objeto no es blanco, no tiene por qué pintarlo blanco. ¿Y cómo vas a distinguir el tono que en realidad es? Bueno, eso te lo va a dar obviamente la práctica. Conforme tú vayas practicando más y más, eso hará que tu ojo se vaya entrenando y puedas detectar esas sutilezas. Y si esto se te sigue complicando, puedes hacer exactamente lo que acabo de hacer. Tomar la foto de referencia y digitalmente extraer los tonos de ellos. Y yo ya tengo un tutorial para explicarte cómo extraer exactamente el color de una referencia digital. Te la dejo aquí abajo en la descripción. Otro momento en el que yo no te aconsejo utilizar el blanco puro es para pintar los destellos máximos de ciertos objetos. Todo objeto debe tener partes sombreadas y partes iluminadas. Y estas partes iluminadas se aclaran más y más conforme se aproximen al ángulo de reflexión de dicho objeto. Es muy raro que los reflejos máximos o los destellos máximos sean totalmente blancos. Mi consejo es que manches este tono claro un poquito con el color que tiene alrededor. Si estás pintando un objeto verde, a lo mejor un vestido, la parte más iluminada debe de ir manchado con un poquito de verde. Pero recuerda, es solo en pequeñas cantidades y en áreas muy específicas. Así que no exageres. Hago una pequeña pausa para decirte que si este video te está gustando y te está siendo de ayuda, por favor te agradecería muchísimo que me dieras un like, te suscribieras, actives la campanita y compartieras este video con alguien que le puede ser de ayuda también. De esta forma tú me apoyas a que este canal crezca y podamos llegar a más personas que se están iniciando en el bello arte que es el óleo. Continuamos. Ahora, ¿en qué momento sí es conveniente utilizar un blanco puro? Primero, cuando el objeto es artificial. Si el objeto es sintético, probablemente está hecho con los mismos pigmentos con el que se hizo el óleo. Así que sería un acierto muy grande utilizarlo así como está. Pero incluso aquí debes de ser cuidadoso, ya que una superficie blanca fácilmente refleja los colores que están a su alrededor. Así que de todos modos, presta mucha atención al verdadero color que quieres imitar. Segunda ocasión en la que puedes utilizar blanco puro para pintar ciertos reflejos. Algunos objetos en sus destellos máximos tendrán pequeñas cantidades de blanco puro, especialmente aquellos que son muy reflejantes como el agua, el metal o los espejos. Por ejemplo, en las partes más claras de los oleajes del mar puedes aplicarlo. Otro lugar donde puedes aplicar pequeñas cantidades de blanco puro es en la parte más brillante de los lagrimales. Cabe aclarar que esto que te digo es si tú quieres pintar lo más realista posible. Si tú quieres pintar más como abstractismo, fobismo, impresionismo, entonces sí puedes romper un poco más las reglas. Pero insisto, si quieres pintar realismo, el blanco puro se evita en la mayoría de los casos. Y pues bien, espero que este capítulo te haya servido mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!